También quiero agradecer a mi cabildo que cuando se expone el tema de la educación, ellos han aportado cada uno de ellos un granito de arena para que todas las instituciones educativas se puedan apoyar de lo más que podamos. Que quisiéramos sacar las cosas de la noche a la mañana, pero es algo difícil. El recurso es un poco limitado, pero por encima de eso hemos hecho un esfuerzo para que todas las instituciones se beneficien y sea por el bien de los alumnos y jóvenes en este momento. Gracias pues a todos los que participaron para hacer un esfuerzo y que hoy en este día, en este momento, estemos clausurando un ciclo más en el caso de la Escuela Secite en San 35 con sede en esta comunidad. Muchísimas gracias a todos los integrantes de Bienes Comunales también que de una u otra manera nos están apoyando y están presentes y con nosotros. Gracias a todo el público y espero, invito a los padres de los alumnos que van a ingresar en la Escuela Televiscutaria. Igual los invito a todos para que hagan ese mismo esfuerzo que los compañeros que hoy están sacando sus hijos adelante para que los inscriban en la Escuela Secite y tengamos más alumnos y darle más vida a nuestras escuelas. Muchísimas gracias y buena hora.